A unar esfuerzos en materia organizativa. Ese es uno de los objetivos que persiguen los responsables de las áreas de extranjeros de los ayuntamientos de Casares y Manilva, que se reunieron hace unos días para la organización de actividades conjuntas. Los concejales de extranjeros de Casares y Manilva, Dean Shelton y Antonia Pineda, se reunieron hace unos días para organizar actividades conjuntas, comenzando por la visita de la vicecónsul británica Roslyn Crotty. El objetivo es llevar a cabo actividades unificadas para aunar esfuerzos sobre la gestión de fines comunes y al mismo tiempo fomentar la relación entre ciudadanos de ambas localidades. Para ello se van a poner en marcha una serie de iniciativas comenzando con la visita de la citada vicecónsul británica que tendrá lugar en los próximos meses con el objetivo de informar sobre la importancia del empadronamiento y sobre todo del reciente tema de actualidad como es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, comúnmente abreviada como Brexit, abreviatura de British Exit, salida británica, que hace referencia a un posible evento futuro donde Gran Bretaña abandonaría el club comunitario.